Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET MVC5 nivel intermedio con C Sharp creado en www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, habíamos creado entonces en el video número 2 lo que era nuestro incluir aquí vamos entonces a trabajar con el index ok, entonces lo más lógico sería traernos de acá el incluir la palabra de string empresa esto nos lo vamos a copiar, lo traemos para acá abajo, control B y acá en vez de H2 vamos a utilizar el mismo formato, arroba impreso aquí lo tengo recuérdate de como es nuestro index y cuando se ejecute la primera oportunidad él va a generar lo que es nuestra base de datos basado en el modelo que ya tenemos aquí ok, ID, nombre, correo y password ya hemos hecho la configuración respectiva en el web config y pasamos ahora a llamar al enumerable ok antes de llamar al enumerable, que no se nos olvide debe ir, la palabrita reservada, model ahora sí podemos colocar a enumerable dentro de símbolos de mayor que y menor que recuerdate que aquí tenemos que utilizar ese nombre del proyecto HTML helpers 2 luego tengo que llamar a models y luego de models tengo que llamar aquí a usuario ok entonces punto usuario aquí lo tengo entonces cerré aquí mi mayor que recuerdate que esto nos va a mostrar datos y entonces para ello necesitamos este arroba model y enumerable HTML helpers 2.models.usuario para que acceda a los campos respectivos vamos a hacer algo aquí vamos a colocar esto abajo con H3 y arriba le colocamos registro de usuarios H2 registro de usuarios de usuarios perfecto aquí tenemos luego pasamos a crear el table class table ok epa aquí tenemos que colocar los encabezados en este caso vamos a utilizar un acá un TR y luego vamos a utilizar unos TH para los encabezados en primer lugar nombre usuario este es el primero en segundo lugar correo y en tercer lugar contraseña recuerde que estos son los encabezados ok contraseña y listo ya tenemos aquí nuestro index ahora lo que si no tenemos es nuestra base de datos entonces vamos a hacer lo siguiente vámonos acá al navegador que mi navegador por defecto es opera ok le hago clic acá lo que voy a ver es registro de usuarios tu empresa compañía anónima y los encabezados antes de comenzar a mostrar con el arroba for each que es la sintaxis razor ok los datos tenemos que ingresar unos datos manualmente vamos a ver nuestra primera ejecución en este segundo nivel vamos a cerrar aquí esperamos un momento recuerda que en la primera oportunidad el carga internet information services express si todo está bien aquí nos debería salir mire registro de usuarios tu empresa compañía anónima y nos sale la tablita pero nos sale simplemente nombre de usuario correo y contraseña pero en esta ejecución que hemos hecho se ha debido crear nuestra base de datos entonces como siempre te recordé y esa es una práctica habitual que hemos hecho en el primer nivel de este curso vamos entonces a ver aquí el app data mostramos todos los archivos y aquí tenemos la base de datos nos pasamos al server explorer nos vamos a data connections y ubicamos a en este caso sería usuario db context del html helpers 2 ok aquí tenemos las tablas aquí tenemos a usuarios y nos ponemos sobre la tabla y nos mostramos en el show table data perfecto entonces aquí comenzamos a colocar javier correo javier arroba gmail punto com password 987 voy a colocar por acá a tatiana tengo que darle a tabulador ok para que no me tome un id de más tatiana arroba hotmail punto com tabulador y le doy 654 tabulador aquí tengo el último que sería césar coloco a césar arroba yahoo punto com tabulador 3 2 1 y listo ahí tenemos esos tres datos cerramos nuestra tabla nos regresamos acá al solution explorer y ahora si vamos a codificar la vista como tal de esos datos para ello la sentencia eraser que ya conoces el arroba for each aquí lo tengo colocamos var aquí vendría la variable campo vamos a llamarla así in model ok entonces faltaría colocarle aquí sus llavecitas y utilizar la variable campo entonces dr ok y para cada uno de los campos un td ahora ve arroba campo verdad pero ahora punto nombre ok vamos a copiarnos esto control c y vendría arroba campo punto correo por último arroba campo punto password esto no es nada difícil de entender para ti porque esto ya lo hemos hecho lo que si tenemos que poner en práctica es la parte del incluir la parte del guardar que no lo hemos hecho es decir no lo hemos utilizado pero aquí yo quiero visualizar por lo menos esos tres registros que yo acabo de incluir y que aquí por medio de la sintaxis razor de forage acabo de codificar para mostrar entonces vamonos aquí al navegador para ver el resultado veremos que ahora va a cargar más rápido y allí tenemos nombre usuario correo y contraseña javier javier arroba gmail punto com y la contraseña tatiana tatiana arroba hotmail punto com la contraseña cesar cesar arroba yahoo punto com y la contraseña esto no es nada nuevo para ti lo que si será un poquito nuevo es la parte de que aquí esta tablita lo vamos a modificar para colocarle aquí un editar un eliminar y en algún lugar de acá vamos a utilizar un action link para volver al formulario de incluir eso ya lo comenzaremos a ver en el video número 4 de esta serie un abrazo y hasta entonces